Me da gusto recibir al candidato a diputado local por el distrito número 13 de la Alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, que integran el PAN, el PRI, el PRD y el Partido Sinaloense, Luis de la Rocha. Luis, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, es un gusto estar contigo, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. ¿Cómo van en el distrito número 13 de Culiacán? Vamos muy bien, todas las familias nos han abierto las puertas, vamos excelente en esa parte. En los cruceros me bajan los cristales, más o menos de 11 a que agarro en un semáforo, 9, 8 me están abriendo los cristales y esa es una buena señal. La gente está escuchando. La gente está escuchando y mi compromiso es que yo les pido que me conozcan, que yo ahí sí les hago un llamado a todo tu auditorio, Luis Alberto, que evalúen perfectamente a sus candidatos. La primera pregunta que les hago es, ¿conoces a tu diputado? Esa es la primera pregunta y nadie lo conoce. Muchos no lo conocen. Y segunda es, pues obviamente, pues no he hecho nada por ti. Y eso es lo que yo les pido, evalúen perfectamente quién es tu candidato, conózcanlo. Y a mí lo que me piden es que regrese, ¿eh? Ese es mi compromiso, que regrese. Y eso es lo que voy a hacer, terminando las elecciones, Luis Alberto, regresar y a partir de ahí, conjuntar las ideas de cómo juntos podemos sacar adelante sus necesidades. ¿Por qué apoyar, en este caso, a Luis de la Rocha? Hablando de esos argumentos que le da la gente. Primero, porque no soy traicionero. Segundo, porque tengo congruencia, tengo valores, tengo principios, Luis Alberto. Y porque en mis 53 años de edad yo no vengo a jugar. Yo vengo realmente a darte la mano. Esa es mi convicción. Tengo más de 27 años en esto. Y lo último que me queda jugarla es ver cómo hacemos juntos un mejor Culiacán. Por mis hijos. Y si te pego de ayuda, que si tú tienes hijos, la dicha de ser padre, que lo sé que lo eres, es que sean por nuestros hijos, porque no podemos dejar las cosas como están. Tenemos que luchar. Mira, esto es muy sencillo de entender. ¿Es un monopolio ante un pensamiento, ante una forma de querer darnos a entender una forma de vida, o es una democracia como la que luchamos en los noventas y yo fui parte de eso? Esas son las dos a escoger para que tú estés mejor. Y lo que es una realidad es que no estamos bien, Luis Alberto. Sinaloa no está bien. Culiacán no está bien. Y no solo como sinaloense, sino también como mexicano. México no está bien. Y es no podemos permitir que lo que por muchos años nos costó una democracia real, presumirla inclusive, presumirla, vivirla, sentirla, que hoy en día no las quieran quitar de la noche a la mañana. No, no, no es así. Y yo escucho de la propia candidata de aquí, de Morena, los candidatos de Morena, que van a ser y van a ser y van a ser, Luis Alberto, van para seis años. ¿Cómo que van a ser? Pues si la han tenido toda, todos los recursos, el Congreso a su favor. O sea, lo han tenido todo. Y ahora resulta que van a ser cuando lo que han hecho es desaparecer. En este caso, te lo digo concretamente, la financiera rural, los veintitrés apoyos que teníamos en la Secretaría de Agricultura para beneficiar al sector agrícola, que está en la calle. Sí, conozco el tema. Conozco el tema, la CONAGUA la deshicieron, Luis Alberto. Todos los técnicos que valían la pena defender, los corrieron, los recursos y apoyos para poder seguir con el concreto hidráulico y tener menos fugas de agua. No hay nada, Luis Alberto. Los canales. Desaparecieron todas las representaciones federales dentro del Estado, por así decir, del Estado. Ahora, regreso a tu pregunta. ¿Por qué, Luis de la Rocha? Primero porque voy a buscarte los ojos y te pido una oportunidad. Hay unos que dicen que quieren ser y no te dan la cara. Eso es lo principal. Yo voy y te busco a tus ojos y te pido una oportunidad. ¿Cómo no dan la cara? ¿No están haciendo campaña? No, pues nomás veo como ochenta personas ahí en una esquina, pero el candidato no está. Las activaciones. Yo me estoy muriendo por pagar la nómina del sábado. Yo no sé cómo le hacen. Bueno, aquí hay una lona en esta oficina que representas en este edificio. Ahí son más de cien mil pesos que estás a la vista. O sea, traen todo el dinero del Estado, traen todo el poder y sin embargo no dan la cara. Una bola de sinvergüenzas es lo que son. Y en este caso, pues Luis de la Rocha ya fue diputado. ¿Qué resultado le está argumentando a la gente, tomando en cuenta lo que comentaba de Morena y estos seis años? Yo principalmente... Resultados en los pasados poco menos de tres años en el Congreso del Estado. Principalmente es proteger a la mujer. Pudimos engendrar la Comisión de la Familia, separarla de la Comisión de Igualdad y Género, que para mí es fundamental. Pero debo de agregarte algo, Luis Alberto. Ante este partido monopólico, ante decisiones autoritarias que tenemos dentro de este Congreso del Estado, no nos han permitido trabajar en beneficio como nosotros quisiéramos, porque te arrebatan, te tratan como si alguna vez algo les hicimos que los dañamos. Hay como una venganza. No hay ni siquiera una concertación, un diálogo, un acuerdo con, en este caso, la mayoría, que es Morena en el Congreso, que no llegamos a hacer política. Entonces, hay un maltrato constante hacia las minorías, que te digo, la minoría que yo represento son doscientos setenta mil votos, son doscientos setenta mil familias, no es cualquier cosa, Luis Alberto. Esa es la lucha que estamos aquí poniendo enfrente, de no permitir que los traten así, y que hagamos política. Ahora, no hay una separación de poderes realmente en Sinaloa. El Poder Legislativo es una oficialidad de partes del Poder Ejecutivo. Tenemos que separarlo, no permitir ya el control por parte del Ejecutivo, y que sea realmente autónomo el Congreso del Estado. No, y no depender de que él, porque además es una bola de borregos, ¿no?, los diputados de Morena. No tienen ni se meten a la materia, ni hacen su chamba, simplemente cumplen con la instrucción de una sola persona. Y eso es lo más importante que hay que dejar aquí en la mesa, Luis Alberto. Para quienes no lo traen en el contexto y nos escuchan en Culiacán en este momento, platicamos con Luis de la Rocha. Es candidato a diputado del Distrito Número Trece de la Alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, que integran el PAN, el PRI, el PRD y el PAS. Además, recuérdanos, Luis, la demarcación de este distrito en Culiacán. Sí, con muchísimo gusto, es el Distrito Trece, que equipara desde la colonia Chapultepec, que es la parte norte de Culiacán, hacia Montebello. Montebello. Para que me entiendas, toda la parte de la catedral del estadio de béisbol hacia el oriente, incluyendo la parte trasera de la novena zona militar. Hasta allá. Hasta allá. Son cuarenta y tres colonias. Es el distrito más grande, de hecho, de Culiacán. Y hay algo bien importante que no quiero dejar pasar, Luis Alberto. Votar. Pero hacer conciencia de votar. Yo les invito a los padres de familia que tengan hijos mayores de edad, que platiquen con ellos. Que los convenzan de salir a votar. Porque si ellos no los pueden convencer, pues uno no puede hacer mucho. Pero es fundamental que deben de poner sobre enfrente el 2 de junio, que quizás para mí es la más importante de lo que es nuestra historia moderna. Está en deble la democracia. Y es prioridad que platiquemos, que llevemos a la familia a votar. Y es fundamental que este 2 de junio lo hagan. Esa es parte importante. Y la otra es que en esta coalición va a ser un voto complicado. Va a haber alrededor de diez boletas. Va a ser confuso. Desde la presidencia de la república que nos encabeza Xochitl Galvez, en esta coalición de Fuerza y Corazón por Sinaloa. Con Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz en la senaduría. Con Noé Heredia y el Pío Esquer en las diputaciones federales de los distritos de Culiacán. De Erika Sánchez para la alcaldía. Y tu servidor. Bueno, tenemos un grupo muy fresco, Luis Alberto. Es una combinación de experiencia, conocimiento y también de juventud. En el 18 con Marcos García. En el 17 con mi compañero de Vox, Génebo Jorquez. Ándale. El 16 con Lisbeth. En el 15, Barrantes. En el 14, Sadol Osorio. En el 13, tu servidor, Luis de la Rocha. En el 12, Gladys Obeso. En el 11, Óscar Valdés. Y vamos a ser un gran grupo en el Congreso. Y sobre todo, generarles una lucha por representarlos. Y en lo particular, seguir siendo la voz, tu voz en el Congreso. Pues seguimos en diálogo, Luis de la Rocha. Y atentos al distrito número 13 de Culiacán. Gracias, Luis Alberto. Aquí te traje una cachucha, una cachucha para que la uses y te cuides del sol. A ver cómo me vas y me la pongo. Muchas gracias, está muy bonita. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti a tu auditorio. Gracias a Luis de la Rocha. Es el candidato a diputado local por la Alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa. Que integran el PAN, el PRI, el PRD y el PAS en Culiacán. En el distrito número 13. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. 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 Gracias.